La promesa Este es el avance del capítulo 279. La doncella Jana está cada vez más sospechosa de su hermano Curro, puesto que se ha dado cuenta que el joven últimamente sólo quiere agradar a Alonso. Y este parece que le contará por fin el secreto que está guardando desde que descubrió en la carta de la Ramona que es su verdadero padre. Por su lado, el médico Abel investigará a la ayuda de cámara de don Pelayo, tras saber que mintió con su coartada por el robo del reloj y le pedirá a Salvador que le entretenga para poder entrar en la habitación y encontrar alguna prueba que demuestre que está involucrado en el robo del reloj. Sin embargo, esa conversación entre Salvador y Jerónimo será muy tensa. Lo que ellos desconocen es que lo que realmente esconde Jerónimo no es el robo del reloj, sino todo el tema de las armas. Por otro lado, la marquesa se enfrentará a su hijo Manolito por haber volado en el aeroplano. Nuevamente, él no estará dispuesto a dejarse doblegar por su madre y le va a plantar cara. Además, le dirá que no piensa dejar de volar, se ponga como se ponga. Cruz deberá transigir con ello por mucho que le desespere. Y mientras tanto, los roces entre la doncella Jana y la recién llegada Vera se van a incrementar después de que la recién llegada haya sido reubicada en la cama donde dormía su amiga María Fernández. La doncella sabe que no tiene la culpa de lo que está pasando, pero no podrá evitar descargar la rabia contra ella. Y ya para acabar, Candela confesará a Pía que no se coló en la biblioteca para llamar a don Carlos. Mintió a ella y a Rómulo. Y todo saldrá a la luz.